Si quieren saber quién son, pregúntaselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Eres como la sandía, quieres lo ver y de por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera No tengo padre ni madre, ni quien se apiade de mí Solo la cama y te duermo Se compadece de mí No tengo padre ni madre, ni quien se apiade de mí Solo la cama y te duermo Se compadece de mí Ya con esta y me despido A orillas del campo verde Aquí se acaban cantando Besos del muchacho alegre Saludos del muchacho Como el secretario de Luis Ogari, por favor Secretario En aquella cantina mi amigo Compré una botella y me puse a tomar Y la creyé brillando por era Que toda la gente reviene a llorar Me consuela que no fui el temer Que estuve llorando por mi decepción Si mi amor es en nada mi amigo A muchos nos llene en el corazón Si no le diré Por el gusto de tanto querer Recordando el amor y los besos de una mujer Y la creyé brillando por mi decepción Y la creyé brillando por mi decepción Y la creyé brillando por mi decepción Yo no encuentro la cura mi amigo Ni en copas de vino Ni con nuevo amor Yo quisiera que vuelva conmigo Aquella que un día se fue y me dejó En aquella cantina mi amigo Las veces que puedo regreso a tomar Porque ya cuando estoy servido Porque ya cuando estoy servido La miro conmigo Y que gusto me da Si no le diré Por el gusto de tanto querer Si no le diré Recordando el amor y los besos de una mujer Pero quererte jamás chamarrita Si es que te marchas o que quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue en la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Mas en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que Si te metido ya tenía otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te deseé Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Estoy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Mas en tu caso, por ser la más creída Me dije que te amaba y que sin ti no vivo más Quiero quererte jamás Quiero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a por lo que Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Ser triste niño ya tenía otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te deseé Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer A medias de la noche te soñaba Te soñaba abrazándote conmigo 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 Afrodite gracias a nuestros propios Amén Te soñaba abrazándote conmigo Te soñaba abrazándote conmigo A no lo bueno Te soñaba abrazándote conmigo Te soñaba abrazándote conmigo O alltén